Y con esta noticia amaneció el país deportivo. Luis Bedoya dimitió a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol. El Comité Ejecutivo aceptó la renuncia y en su reemplazo asumió Ramón Yesurún, actual presidente de la D-Mayor. En la página de la Federación Colombiana de Fútbol anunció la renuncia irrevocable a la presidencia de Luis Bedoya, cargo que ejercía desde 2006, argumentando motivos personales que dio a conocer a los miembros del Comité Ejecutivo. Durante la administración de Luis Bedoya, el Combinado Nacional de Mayores logró regresar a un campeonato del mundo y se fortaleció el trabajo de las elecciones menores. El cargo en la Federación Colombiana de Fútbol fue asumido por Ramón Yesurún, actual presidente de la D-Mayor. Aunque en su carta argumentó problemas personales, Luis Bedoya estaba involucrado desde mayo en el escándalo de la FIFA, que destapó la justicia norteamericana que ordenó la captura de 14 miembros acusados de blanqueo de capitales, fraude electrónico y extorsión. En el caso, la fiscal estadounidense acusó de presunta corrupción a 10 federaciones suramericanas por supuestos cobros de soborno, en los que se vio involucrado Luis Bedoya por haber recibido 7.5 millones de dólares por los contratos de las sedes de la Copa América.